Bien, pues ahora tenemos la última ya en charla de la mañana. Es otra empresa que se dedica en este caso a temas de ventilación por calidad del aire y que está introduciéndose poco a poco en el campo también de la contaminación por Garradón y nos va a contar su experiencia. Él se llama Alberto y viene de la empresa Ciber. Por favor, Alberto, cuando quieras. Muy bien. Perfecto. Gracias, Borja. Bueno, Ciber, imagino que conocerán ya la empresa. Somos una empresa dedicada al sector de la ventilación. Trabajamos a nivel nacional, somos una empresa española y somos especialistas en sistemas completos de ventilación. Somos fabricantes de todo el sistema completo de ventilación. Bueno, agradecer a Borja la invitación, también al Instituto. De aquí decir que estamos colaborando junto con Borja y con el Instituto y también con Javier y con el Ayuntamiento de Torrodones en un proyecto para eliminar el gas radón o reducir la concentración de gas radón de una casa pública del Ayuntamiento de Torrodones. Estamos mejorando y en crecimiento en estos temas. También de aquí me ofrezco a Héctor para su vivienda, si quiere contar con nosotros, para el sistema de ventilación de la fosa séptica y de las mejoras que están haciendo. Bueno, de qué hablar del contaminante y del radón. Llevamos toda la mañana, o sea, saben perfectamente ya de dónde viene y las partículas que emite y sobre todo esos sólidos que, como bien ha dicho Luis esta mañana, que se adhieren al polvo y que son los que nos pueden producir esa radiación. Bueno, la diapositiva además es la misma que ha usado Luis esta mañana y creo que ya la he usado también algún ponente más. Es muy ilustrativa por dónde entraría el gas radón al interior de la vivienda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener cuidado en el contaminante que no entre a las personas, sobre todo para no contaminarnos. Los riesgos pueden ser por inhalación o por ingesta, por ingesta debido al agua que llegue a los conductos de lo que son todo el agua de la vivienda y nosotros, sobre todo como empresa de ventilación, vamos a contrarrestar también la inhalación. Sobre todo vamos a ir hacia el foco y también para que no entre el contaminante. Siempre que se habla de un contaminante, dos aspectos muy importantes o dos factores son la concentración y el tiempo de exposición. Es muy importante bajar esos dos factores para actuar sobre el contaminante. Por lo tanto, hemos visto que es necesario ventilar, no solo para eliminar el gas radón, sino también para eliminar humedades u otros problemas como van asociados, el tabaco que también es el primer motivo de cáncer de pulmón en España, el segundo, el radón, como se ha comentado esta mañana. Entonces, es importante esa ventilación para eliminar todo tipo de contaminantes. Borja ya ha comentado un poco antes en su presentación las técnicas correctoras. Vamos a mencionarlas también y con ejemplos de casos de obra. Una de ellas puede ser la dilución. La dilución consiste en entrar al aire del exterior y lo que va a hacer va a ser disminuir la concentración del contaminante. Otra técnica correctora puede ser la sobrepresión, que lo que vamos a hacer va a ser aislar el contaminante. Y también con despresurización. También vamos a aislar y también vamos a extraer el contaminante. Es la diferencia con la sobrepresión. En los ejemplos de las casitas de abajo se puede ver, esta es la vivienda, el flujo de aire de radón va a ir hacia el interior. Entonces, tenemos que hacer que en la estancia, lo que es el edificio, la vivienda, no tengamos ese flujo de radón hacia adentro. Dos medidas correctoras. Una de ellas puede ser la sobrepresión. En la sobrepresión lo que hacemos es insuflar aire. Luego se va a comentar cada una de las medidas, también con fotografías. Lo que vamos a hacer va a ser insuflar aire a la estancia y vamos a tener el flujo, vamos a invertirlo y va a ir hacia el radón. No va a entrar la contaminación de radón en la estancia. El problema de este sistema de la sobrepresión es que podemos tener pérdidas energéticas, debido a que estamos insuflando más aire que el que estamos extrayendo. Por las infiltraciones las estamos taponando, invirtiendo el flujo, pero también estamos pudiendo tener pérdidas energéticas. Es importante actuar con recuperadores de calor, que luego se van a comentar. Otra de las medidas es a través de una depresión. Aquí lo que haríamos es presión positiva y aquí presión negativa. Una despresurización. Actuaríamos en el forjado, en el cual se reduce, o sea, esos cinco pascales de los que se han hablado, se extraería aire y además se evacuaría al exterior. Por lo tanto, el flujo de aire volvería a ser de la vivienda hacia el forjado. No entraría en contacto con los seres humanos. Otra mejora, que la he empleado también en su vivienda, os acabo de comentar sobre ella, es ventilación y más despresurización. Es ventilar el forjado, aislar y extraer el contaminante. Es la medida más efectiva. Lo que pasa es que es algo más costosa por el hecho de que hay que canalizar el hormigón y hay que hacer una serie de conductos. Sobre todo dedicada a obra nueva o grandes rehabilitaciones. Bueno, hablando un poco sobre cada una de las técnicas correctoras, la dilución es simplemente una ventilación. Una ventilación en la que se extrae aire y se está introduciendo aire exterior limpio. Otra de las medidas correctoras va a ser la sobrepresión. Como se ha comentado, se va a insuflar más aire que el que se va a extraer. Por lo tanto, vamos a generar una presión positiva. Y esa presión positiva va a hacer que el flujo de aire vaya hacia el exterior. Más o menos puede rondar un 5% el caudal de insuflación mayor que el de extracción. Bueno, hemos comentado que puede haber pérdidas energéticas importantes. Por lo tanto, tendríamos que ir a recuperadores de calor. Recuperadores de calor que se desajustarían ese porcentaje deseado para que insufle más que extraer. Nosotros como empresa fabricante podemos tener recuperadores de calor de pared o recuperadores de calor de falso techo. Además, estos nuestros sistemas tienen un equilibrado automático de caudales. No llegaríamos a esa sobrepresión, que podríamos tener mayor pérdidas energéticas, sino que tendríamos un equilibrado automático con unas ondas de presión que lo que haríamos es insuflar y extraer la misma cantidad de aire y no tendríamos el flujo de aire ni hacia el exterior ni hacia el interior. Sería un equilibrado de flujos. Por lo tanto, reduciríamos esas pérdidas energéticas. Otra de las técnicas correctoras es la despresurización. La despresurización lo que se haría es actuar directamente sobre el foco, ya se ha comentado esta mañana, en el cual se extraería una depresión en el terreno, donde está el foco en el suelo, donde está el foco del contaminante, y se evacuaría hacia el exterior, provocando que el flujo de aire siempre vaya hacia el contaminante, el dono del contaminante a la vivienda. Hay varias medidas, varias formas o rutas de llevar esa extracción. Podemos trazarlo por el interior de la vivienda o podemos trazarlo por el exterior de la vivienda. Si hay viviendas que tienen su garaje anexionado, también se puede hacer otro trazado exterior. Importante, que se ha comentado, reducir el número de codos para las pérdidas de carga, que el conducto sea liso y que tenga una pérdida de carga la menor posible, o sea, que sea lo más estanco posible. Es importante, a la hora de actuar con el fabricante de sistemas de conductos, que tengan unos conductos con una alta estanquidad certificada. Otro ejemplo del extractor, aquí ponemos el modelo que tenemos, es el XC de Perradón. Tenemos para varios caudales y varios diámetros, depende de la extracción que se necesite. Y estamos trabajando en un catálogo de mejora, en el cual incorporaremos muchos más extractores y un catálogo específico para ello en base ya a la normativa que va a salir. Fotografías de obra de lo que son los extractores. Tenemos fotografías de interior, extractor, bueno, los dos son fotografías de interiores. También el extractor se puede colocar, como hemos visto antes en las diapositivas, en exterior, en el cual se puede apreciar que recogería el aire y lo expulsaría a cubierta, y aquí lo mismo, recogería el aire y lo expulsaría. Y en este caso no lo expulsa por cubierta, lo expulsaría por fachada. Ya el aire ya se diluiría luego con el aire que tendríamos en el exterior. También las chimeneas, o sea, finalización, tendríamos chimeneas. Es importante también que el conducto, como hemos comentado, esté lo más estanco posible. Y también chimeneas que pueden ir a arras de suelo y hacerle de obra una especie de otra arqueta exterior o algo así para eliminar esos contaminantes. También lo podemos hacer por suelo. No hace falta llevarlo a chimenea. Llegaríamos el conducto, iría enterrado. Es como una especie del típico pozo canadiense, pero invertido. El pozo canadiense o el intercambiador geotérmico de aire-tierra lo que hace es entrar al aire. Aquí lo que haríamos sería expulsar el aire y lo expulsaríamos a nivel de terreno. También es otra opción de evacuar el aire. En cuanto a la ventilación más despresurización, que es lo que nos ha comentado Héctor en su vivienda, serían los surcos de unos tubos perforados de 60 a 80 milímetros. Van a ir perforados y lo que vamos a tener va a ser una ventilación del forjado en las estancias habitables. Lo que nos interesa es despresurizar también el forjado de las estancias habitables para aumentar todavía más la diferencia o que no entre el contaminante a la vivienda o a la estancia habitable. Ya por último, la presentación ha sido breve. Comento los proyectos IRAR y RADPAR. Esto es documentación obtenida, esta eficacia de estos proyectos. En el RADPAR tengo constancia, por lo que han comentado, que tanto Luis como Carlos han participado. Habla de la eficacia, del porcentaje de reducción de cada una de las técnicas y del proyecto IRAR, que también se ha comentado esta mañana, que es de viviendas en el área de la mina de uranio de Baita. IRAR es el acrónimo. Vemos la eficacia, la diferencia, la dilución por ventanas. Se ha comentado que podría llegar a un 40 o un 50% de reducción. Todavía con el agravante de que el aire que entra del exterior puede estar frío, por lo tanto, tendríamos un gasto en climatización o en refrigeración muy grande. Por lo tanto, es una medida poco aplicable para estos casos. En el caso de que la concentración sea muy baja, sí que podríamos aplicar ventilación con ventanas. Dilución por ventilación mecánica controlada. Vemos que mejora algo más el porcentaje de eficacia o de reducción. Aún así, seguimos estando, si las concepciones son altas, todavía unos porcentajes de reducción un poco bajos. Si tenemos los 800 o 900, aunque arriesgamos al 50%, todavía no cumplimos normativa, que son esos 300 becadeliómetro cúbico. Ya con una sobrepresión mejoramos algo la eficacia. También podemos tener esa pérdida de energía o con el equilibrado automático de caudales, en el cual sería el flujo cero. Y luego la técnica más utilizada para este tipo de eliminación de radón es la despresurización. Son las fotos que hemos comentado de obra que llegaríamos a reducir casi hasta el 95%. Es el extractor que coge directamente y actúa sobre el foco del contaminante. La última mejora, la última técnica es la ventilación más despresurización. Lo que tenemos ya llegaríamos hasta el 85-95% y en el proyecto de RADPAR se ha llegado hasta el 99%. He visto datos de eliminación del contaminante. En cuanto a recomendado, pues todas las técnicas están recomendadas tanto para obra nueva como para rehabilitación, salvo la última, que sobre todo está dedicada más a obra nueva. O en el caso de grandes rehabilitaciones, como he comentado Héctor antes, que se puede también aplicar. Y bueno, también un poco de cara ya hacia qué es lo que demanda el usuario. Hablando también hacia las personas, no demandamos espacios eficientes, sino espacios confortables y saludables. Por lo tanto, es importante involucrar a todos los que estamos aquí presentes, más los que no estén también arquitectos, ingenieros, todos los de todo el sector, en espacios confortables y saludables. Pues por mi parte, muchas gracias y eso es todo. Aplausos